...vienen a representar. Los piratas y corsarios hicieron del mar Caribe un territorio salvaje, peligroso y propicio a la aventura. Cuenta la leyenda que quienes logren ingresar en él encontrarán una gran fortuna y serán ricos para siempre. Pero antes de ello, nuestros piratas encontrarán una serie de adversidades por las cuales se verán envueltos en distintas maldiciones que hoy representan. La representación comienza con los pequeños piratas junto a los fieles loros, seguidos de un grupo con su brújula dorada y catalejo que guían esta historia. En el siguiente grupo se puede apreciar la maldición del embrujo de la reina de los siete mares convertida en ser humano. Continuando con las almas errantes de aquellos piratas que la muerte se impuso en su camino, impidiendo completar el viaje. Y por último, un grupo mixto formando por los chicos y chicas en representación de la maldición de aquellos piratas que resurgen del fondo del océano, implicando no pisar tierra firme y desencadenarse de la maldición. En cuanto a carrozas, podremos contemplar tres maravillosas carrozas realizadas totalmente a mano, con un laborioso trabajo de sus carroceros, de los cuales se nos ruyecen cada año. La primera de ellas, la brújula que nos guiará a conseguir el gran tesoro, seguida de una calavera en representación de la muerte pirata y un cofre custodiando por un gran pirata. Para finalizar, el barco hundiéndose en el mar Caribe a mano de la preciosa reina Sarai Martínez. Tras haber conseguido llegar al final de esta historia, la Asociación Cultural El Chaparral, un año más, agradece su presencia en este desfile, esperando que hayan sido de su completo grado. ¡Fuerte aplauso para El Chaparral! Directamente desde las mesas, 110 componentes y la maldición pirata. ¡Fuerte aplauso para El Chaparral! Directamente desde las mesas, 11일�as legitimate y Directamente desde las mesas, 11 horas. ¡Gracias! 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 La vida es buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!